¡Suscríbete! 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 Lúbala la chai, chobai morré, guano Uma goiador corré, lombardé Tumhi xara yaka gharé Mago tumhi xara yaka gharé Mago tumhi xara yaka gharé Mago ya búl, hath te pane da Oré, mago ya búl, hath te pane da Mago tumhi xara yaka gharé 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 Mago tumhi xara yaka gharé